Por fin es viernes Y para disfrutar este fin de semana sin que nada se limpida Desahógese con Mi Pecho No Es Bodega Comenzaremos con una bella señora que necesita apoyo para construir su casa Para nada los apoyan, yo quería que me apoyaran con el piso, no me han querido ayudar Yo quería que me apoyaran para levantar bien mis cuartos, no me apoyaron Ahorita estoy bien endrogada porque los levanté, pero piso no tengo, no tengo nada Si este fin de semana va a ser una fiesta, tomen en cuenta a sus vecinos Dos, una de la mañana, o no sé cómo estará ahí la cosa Pero si hay veces que sí los reporta uno, ya es cuando ya le bajan al ruido y ya le paran Pues eso es lo que debe de hacer uno, cada que en su colonia o donde uno viva le moleste el ruido de la música Me encanta el alcohol, soy borracha Felizmente borracha Ay, se me antojó una bien fría, me refiero al agua, no sea mal pensado ¿A quién más le molesta este calor? Un saludo para toda la ciudadanía de Celaya que está aguantando este tremendo calor ahorita que está haciendo ¿Algo de lo que se quiera que está? Me duele la espalda Me intenta terminarla Y ya para finalizar, el consejo del día Consejo del día, más vale quedarse dormida en clases a que tu mamá se ponga a la mejor clase Esto fue mi pecho no es bodega, yo soy Ana Gaitán, continúa disfrutando, me expresa tu voz Siempre la distancia Podemos amarnos Sigue siendo luz de mi ser Sí Sí Sí